Ya está abierto el plazo de matriculación para la Escuela Infantil de Valsequillo. Unas matrículas que se pueden realizar hasta el 31 de agosto, los lunes, miércoles y viernes. Se pueden matricular en la Escuela Infantil propiamente dicha, ya que están allí todavía ejerciendo hasta el 31 de julio, y el mes de agosto en servicios sociales. Una escuela infantil por la que el Consistorio Municipal continúa apostando como un servicio social básico. Y apostamos por la continuidad de este servicio, por lo que consideramos de vital importancia para las familias del municipio. La Escuela Infantil de Valsequillo busca facilitar a las familias la conciliación de la vida laboral y familiar, ofreciéndoles a los menores un entorno estimulador en el que se sientan queridos y en el que aprendan hábitos de higiene, alimentación, autonomía o sociabilidad, potenciando además sus capacidades intelectuales y afectivas. La Escuela Infantil de Valsequillo